Hola amigos de la comunidad de BTG Pactual Chile, les damos la bienvenida a nuestra revisión semanal de los mercados. Les habla Mauricio Cañas, director de estrategia de BTG Pactual en Chile y partamos revisando lo que pasó la semana pasada con las principales macroclases de activos. En el plano internacional, las acciones muestran un retroceso luego de un inicio de año bastante positivo. A nivel de renta fija, los bonos mantienen un rendimiento plano, mientras que los commodities explicados principalmente por el desempeño del petróleo muestran una apreciación en la semana y finalmente el dólar a nivel global sigue perdiendo fuerza, una tendencia que vemos desde noviembre del año pasado. En el plano local, el IPSA empieza a acercarse a los rendimientos de los activos internacionales con una rentabilidad de 1,54% estaba rezagado, pero finalmente empieza a hacer este reajuste. La renta fija chilena toma una pausa, muestra una caída en el margen de 0,64% mientras que nuestra moneda, el peso chileno, se sigue apreciando en el margen, se convierte en una de las monedas con mejor rendimiento en lo que va del año, pero también algo alineado con lo que ha pasado con el resto de las regiones. En el plano internacional, partiendo con la renta variable, vimos una caída de los principales índices, principalmente en el mundo desarrollado. Datos de actividad macroeconómica que dan cuenta de una desaceleración algo más pronunciada a lo que se esperaba en el caso de Estados Unidos, mientras que la reapertura de China sigue empujando al mercado asiático, tanto desarrollado en Hong Kong como emergente en China continental, donde en el último vemos que el rebote ha sido significativo desde octubre del año pasado. En términos de emergentes, se quedan rezagados tanto Latinoamérica como EMEA. En la parte latinoamericana, Brasil, principalmente explicado por el rendimiento de su moneda, que muestra un fuerte retroceso, como veremos más adelante. En el mercado de renta fija, nada para destacar en el mundo desarrollado, tasas de interés, al menos las tasas bases, se mantienen en niveles bastante acotados, mientras que en el mundo emergente vemos una caída en las tasas de interés, lo cual se traduce en rentabilidad positiva para prácticamente todas las clases de activos dentro de esta estrategia. Investment grade, high yield, Latinoamérica no es ajeno a este movimiento. El mundo de las monedas, por el lado desarrollado, vimos que el dólar pierde valor en relación a sus principales pares. destaca la apreciación del dólar en Nueva Zelanda, como también la libra en Inglaterra. Mientras que en mercados emergentes, la principal caída se da en el real. Hemos visto algunos comentarios del presidente electo en relación a poner en entredicho la utilidad de tener un banco central full independiente, como también al fin de la semana, algunas iniciativas que buscarían promover una moneda común en el Mercosur. Alguna de las monedas más castigadas, durante el año y el fin del año 2022, fue el peso colombiano, que ha mostrado un rebote, también en línea con el buen desempeño del precio del petróleo. Por el lado de los commodities, el petróleo es el que lidera las ganancias, un 1,82% fue el desempeño del WTI la semana pasada, mientras que un invierno más moderado en relación a lo anticipado y un aumento significativo en el nivel de stock de gas natural, tanto en Europa como en Estados Unidos dan cuenta de una caída en este último de 7,17%. La reapertura en China ha sido clave para explicar el desempeño del precio del cobre, donde vemos que la semana pasada muestra una rentabilidad de 1,5% y en lo que va del año se posiciona como uno de los metales con mejor rendimiento a nivel global, ubicándose sobre los 4 dólares la libra. Respecto a las noticias más relevantes de la semana pasada, vale la pena repasar los datos macro y sectoriales de China. Vemos que hay una desaceleración pronunciada, estos son datos de producción industrial y de ventas de retail para el cierre del año 2022, ambos ubicándose en terreno mejor de lo que esperaba el consenso mercado, pero aún muy por debajo del crecimiento histórico que nos tiene acostumbrado China o el potencial que eventualmente vemos para el próximo año. Sin embargo, con la política de reapertura de la economía, la libertad de la ciudadanía, con un gobierno central siendo más pragmático ahora para recuperar el estado de su propia economía, vemos que las acciones, tanto chinas listadas en Hong Kong como listadas en el propio país, han evidenciado un rendimiento o un rebote significativo, casi 50% desde el mínimo de octubre del año pasado. Sin embargo, están aún lejos de los máximos alcanzados en enero del año 2021 y esa caída fue prácticamente de un 60%. Las acciones chinas aún siguen transando con múltiplos descontados en relación a su historia y hemos visto una rotación de los managers a nivel internacional, donde están privilegiando el posicionamiento tanto en Europa, en el margen, como también en Asia emergente, en desmedro de acciones americanas, como ha sido la tónica los últimos 10 o 12 años. Para esta semana, el calendario económico está bastante cargado. Tenemos el indicador líder elaborado por el Conference Board, que típicamente se anticipa entre 3 a 9 meses a una eventual recesión. Está hoy ya en terreno negativo y algunas variantes de esta medición nos dicen que estaría mostrando una recesión de cara al segundo trimestre de este año. Y el dato finalmente se reporta en menos 1%, peor de lo que estaba esperando el mercado y en línea con lo que fue el dato del mes anterior. Para hoy también tendremos la confianza del consumidor en Europa y esta semana está cargada con datos de encuestas de PMI que adelantan el outlook que tienen los diferentes gerentes, tanto en manufacturas como servicios, para la economía. Eso lo tendremos en Japón, en la Eurozona, en el Reino Unido y también en Estados Unidos el día de mañana. El miércoles, la encuesta de clima de negocios en Alemania, también que está bastante negativa. Y también veremos la salud y situación del mercado inmobiliario en Estados Unidos a través de las solicitudes de hipoteca. El día jueves, día clave para ver el panorama completo de la mayor economía a nivel mundial con el dato de PIB del cuarto trimestre en Estados Unidos, donde se espera un crecimiento trimestral anualizado de 2,6%, más las ventas de bienes durables y también ventas de viviendas nuevas. Ese mismo día, jueves en la tarde, tendremos el resultado e informe de la decisión del Banco Central en su reunión de política monetaria de enero, donde no se esperan cambios y la tasa debería mantenerse en 11,25%. Cerramos la semana con datos nuevamente en Estados Unidos, donde veremos la medición preferida de la Reserva Federal, que es el PCE. Finalmente, tanto los ingresos como gastos personales, que han mostrado algo de normalización luego de la crisis del COVID. También esta semana, y como lo estamos viendo desde hace ya casi 15 días, el reporte de resultados de empresas americanas sigue su curso. Hasta ahora, el crecimiento ha sido de 7,4% en ventas, una caída de 4,5% en utilidad, habiendo reportado algo más del 10% de las compañías que componen el principal índice. Mientras que, a nivel de sorpresa, esta es positiva tanto en ventas como en utilidad, siendo más marcada en esta última, con un 4% de variación positiva en relación al consenso de mercado. Esta semana tenemos varias compañías reportando aproximadamente un 25% del índice, partiendo con conglomerado industrial y de consumo, como GE, Johnson & Johnson, 3M, también empresas del sector tecnológico y de telecomunicaciones, como Microsoft, también tendremos perdón, Intel. Y terminando la semana, finalmente, empresas como Tesla, que ha estado bastante golpeada en el mercado, darán cuenta de sus números al cierre del cuarto trimestre de este año. Eso fue esta semana. Esperamos la siguiente día lunes. Y como siempre, muchas gracias por revisar nuestros informes y nuestros webinars. Muchas gracias.